Música Señora, quien lo haría Me he enamorado con solo verla A veces quedo mirando E hipnotizado por su belleza Señora, sin que se ofenda Quiero decirle mil cosas bellas Que usted merece cariño Ya no esté sola Que su destino soy yo señora Es el amor que ha llegado a su puerta Deje la abierta Es un regalo que guarda el destino Para usted Es el amor que ha llegado a su vida Sin darse cuenta Es el amor, el amor, el amor Señora Señora Brindemos juntos Con esta copa en esta noche Mañana yo le aseguro Que para siempre vamos a amarnos Señora, sin que se ofenda Quiero decirle mil cosas bellas Que usted merece cariño Ya no esté sola Que su destino soy yo señora Es el amor, el amor, el amor Es el amor que ha llegado a su puerta Deje la abierta Es un regalo que guarda el destino Para usted Es el amor, el amor, el amor Es el amor que ha llegado a su vida Sin darse cuenta Es el amor, el amor, el amor Señora Es el amor que ha llegado a su puerta Deje la abierta Es un regalo que guarda el destino Para usted Es el amor que ha llegado a su vida Sin darse cuenta